No suena importante ello. Desafío fallido. Vale. Uy, una placa de presión. ¿Y esto que activa? Esto es una mierda. Espera, ¿el pilar de Zonglisservirá? No. Esto tiene que activar algo, seguro. Esto es una flor de Chinchú. Esto es pilar Geo, pilar Geo, pilar Geo. Pilar Geo, pilar Geo. Ahora solo hay que saber cómo activar estos pilares. Espérate, creo que ya sí nos activa. Mejor es... Con lo de arriba. Vale, primero vamos a hacer el... El eventito este. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Y dónde están las dos que faltan? ¿En serio, tío? Qué mal hecho está esta mierda, tío. Mira, ya las veo. Bueno, ahí es donde están. Madre mía, tío. Qué mal hecho está. Vamos a liberar al Selly. ¿Cómo te gusta ir para donde hay follón, eh, Selly? No, gracias, no me apetece. No quiero comprar ninguna biblia. Gracias por la... Madre que te gusta. Llegaré o me ahogaré. Uy. Uy. O sea, casi me ahogo. Tira para allá. Vale, me quedan dos Selly's más aquí. Cambiar de posición el bonsai. A ver, qué pasa. Cambiar posición. ¿Qué pasa? Ponemos esta. A ver qué pasa. Efectivamente, ¿ves? Cambia la madre que los parió. Cambian la... La mierda de esta disposición. Vale. Hay tres Selly's. He encontrado uno. Esto cambia de posición. Mira, claro. Aquí tienes la roca eléctrica. Ay, la madre que los parió. Vale. Esto está aquí, aquí. Aquí. Buenas. Aquí. No. Vista. 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 Te. Vista. Vista. Mira, aquí está el Selly En el segundo Selly Como les gusta meterse en follones a los Selly Casi 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 Vale, el segundo Selly ya estaría ahí en principio Uy, hay una misión aquí Ahora ir a hacerla Ahí está el segundo Selly Y queda el tercero que se irá cambiando Esto y estará en otra parte En otra de las islas Es un poco coñazo También las cosas como son Entonces, el de Monstad ya está hecho Tendría que hacer este de aquí El de Inazuma No, el de Inazuma es el que he hecho el electro No me faltaría el de Monstad ¿Ves? Está chulo Pero aquí Mira, aquí tenemos Anhelo Para ir directamente a la isla Aunque podría haber ido al Teleport directamente Pero bueno, está curioso Está guay, eh, la misión Pero además que creo que ahora hay que esperarse un día No, 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 no Casi me la matan Vamos a guardar a la Amber ¿ ל� más? No, 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 no ¡No! ¡Sí! ¡Sí, mira, no! ¡Sí! 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 Bueno ¿Ves? Esto supongo que activando la placa de presión Se activarán los totems, ¿verdad? Pues no Ah, es que necesito más peso Vamos a matar a estos primero porque no tengo las noticias Vale, supongo Que aquí tendré que Que meter más peso para poder hacerlo Mira, aquí está el Selly El Selly que falta Al menos los tres Selly estarán hechos Al menos Yop ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te parió? Venga, tira para allá Y con esto están los tres selis Modificando las islas Hay uno en cada isla En cada vertiente de la isla Ahí está Y con eso tenemos Mira, un cofre Los tres selis Gracias